ajá mía y qué estás haciendo ay mía estoy cocinando oye pero esto está simple dónde está la sal dónde la pusiste tú si cocinas insípido dios mío oye cómo le va a ir ese poco de sal a la comida Natalia así como yo la tenía estaba bien no es que yo no puedo comer salado que va a estar eso bien así como eres tú insípida así cocinas tú pero eso es que el marido tuyo se te va con otra siempre tienes que aprender a cocinar me voy, ahora que hagas la cena yo vengo ya como siempre con la imprudencia toda la comida me la daño, mira cómo se le ve la sal a eso ajá niña ya terminaste de cocinar si ya terminé que buscas tengo hambre, ay es que hay un pan si hay un pan ¿de quién era? era porque ya me lo comí yo oye ese pan no era mío Natalia ese pan se lo iba a llevar a ir para el trabajo cómo se te ocurre para ti eso así si eres atrevida niña ay ya si eres avismera yo no creo que se vaya a molestar porque le cogí un pedacito y ese comer mi pan es que son atrevidas si Natalia te dije que eso era de él para qué lo cogiste ay Ana vas a arreglar tu problema yo me voy ajá Ana tú por qué permites que Natalia siempre haga lo mismo viene, se come las cosas que hay por ahí mete la mano en la comida cuando estás cocinando o si no llega monta los pies en el mueble y prende el televisor que ni yo lo hago es lo que te pasa a ti con ella yo pienso que ella es muy abusiva pero no te molestes ella es así mira yo le he dicho eso muchas veces pero ella no entiende entonces ya la de igual es mi amiga no Ana pero a mí no me parece yo pienso que ella es muy abusiva y abusa de la confianza que tú le das y tienes que prestar atención porque si no el día menos pensado yo la echo de aquí así que ves a ver lo que vas a hacer con esa amistad ya sé lo que voy a hacer para que Natalia deje de ser tan atrevida ay amiga ¿qué haces? ay qué lindo conjuntico sí mija bien linda sí mire ya hiciste el almuerzo muestra para ver cómo te quedó sí mija revisa el caldero hice algo bien delicioso vamos a ver Ana yo no puedo creerlo no seas tan metiche busca oficio me tienes cansada dale va jugando la verdad es que acaba de herir mi susceptibilidad nena es que no sabía cómo hacerte entender las cosas Natalia antes de que mi esposo te hubiese echado lo hice yo porque es que tú eres muy atrevida mija llegas esté él o esté yo o sea a ti no te importa nada Ana Ana pero es que yo soy tu amiga y tú no me puedes hacer eso a mí oíste eres mi amiga pero eres muy metiche así que si no te gusta te puedes ir de mi casa pues bueno yo me conseguiré una mejor amiga mejor que tú oíste y coge tu papel que de pronto no tienes en el baño ay por fin me deshice de ella yo creo que con este mensaje no venga más por aquí no venga más por aquí no venga más por aquí no venga más por aquí